Ah, me toca a mí. Bueno, buenos días a todos, soy Darío Núñez, colaborador de Este Pienibarno, y hoy os presento a Uzi Galvez, que vamos a tomar un estupendo Arquicafé con ella. ¿Qué tal, Uzi? Hola, buenos días. Muy bien, ¿vosotros? Muy bien, muy bien también. Aquí en agosto, que somos de los pocos que levantamos el país aquí currando, ¿no? Aquí estamos, no está tan mal. Nos gusta empezar siempre estas entrevistas preguntando sobre los recuerdos que tiene uno de la escuela, alguna anécdota, algún profesor que te haya influido. Cuéntanos. Bueno, a ver, viaje en el tiempo. Bueno, profesores que me hayan influido, la verdad que ha habido bastantes. Podría recordar en especial a Andrés Perea, que bueno, para entrar en su grupo había además que escribir una carta porque no había hueco y demás. Y siempre recordaré la carta que le escribí, la respuesta que me dio, y bueno, afortunadamente que pude entrar en ese grupo. Y bueno, es una relación que más allá de que fuera mi profesor en aquel momento, pues luego me ha encantado seguir, ¿no? En su hacer profesional, ¿no? Y bueno, hoy en día me encanta seguir tomando un café con él, por ejemplo. Y efectivamente también con Iñaki y Juan, ¿no? Con Iñaki Ábalos y Juan Herrero, con los que después pude trabajar además en el estudio. Y hice el fin de carrera con ellos. Entonces, digamos que así, si me preguntas, así como rápidamente, esas tres figuras me vienen bastante a la cabeza. Y son gente con la que he seguido un poco también en contacto después. Muy bien. Oye, tres buenas piezas, ¿no? La verdad que sí. Muy bien. ¿Qué supone para ti la enseñanza de la arquitectura? Sabemos que eres profesora desde hace años. ¿Está bien? ¿Es posible un cambio mejor? ¿Cómo ves la situación? Bueno, siempre es posible un cambio mejor. Eso lo tengo claro. Sí, la verdad que yo empecé a dar clase, pues, muy... hace muchos años, porque empecé de becaria en geometría descriptiva cuando hacía el fin de carrera, ya por 1997. Y luego ya en el 98 empecé de profesora y hasta hoy, ¿no? Ahora estoy en proyectos. Y, bueno, lo que me ha hecho empezar desde hace tanto tiempo es que, bueno, empecé en asignaturas de dibujo, en geometría descriptiva, en análisis de formas, en dibujo arquitectónico. Y, bueno, pues, por el perfil, por mi perfil, fui pasando a las asignaturas de proyectos. Y eso me ha gustado, porque las asignaturas de dibujo suelen darse en primeros años, que es una docencia, yo creo, bueno, diferente a la de los últimos cursos. Hay mucha más frescura, es como todo por descubrir o por... Sí, diría por descubrir. Y, en cambio, en los últimos años hay más como un diálogo, por ejemplo, en los fines de carrera, con arquitectos ya, diría, formados, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que la docencia de la arquitectura, aún en muchos sitios, es un poco esclava de lo que consideramos que es la disciplina, un poco a priori, ¿no? Y creo que cuanto más transversal se haga esa pedagogía, más se cruce la arquitectura con otros ámbitos, creo que hay un mayor campo para la propia arquitectura, es decir, para la disciplina en sí. Entonces, yo creo que ahora el compromiso fundamental es con la ecología, si me lo parece, y para eso la arquitectura debe ser transversal por naturaleza. Y, en ese sentido, creo que es posible mejorar, obviamente, ¿no? Creo que sí que se pueden hacer cambios a mejor en la pedagogía y que los docentes tenemos que estar continuamente aprendiendo con los estudiantes con los que estamos, ¿no? Entonces, bueno, a mí los cursos me gusta plantearlos como, cada año, como una, no sé, una inmersión en algo que no conozco del todo, temas que son de interés, pero que no tengo una idea tampoco tan definida y ahí, digamos, que comparte riesgo con los estudiantes y a partir de ahí, de esta transversalidad que te digo, creo que es como tratamos cada año como de avanzar, ¿no? Sí, un proceso conjunto, ¿no? Los estudiantes y vosotros, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Si ellos detectan que tú también estás ahí en esa, ¿no? Digamos, expuesta en esa cierta incertidumbre, es más bonita el aprendizaje, ¿no? Desde luego, sí. Y ahora sabemos que estás a tope con la plataforma somática aplicada a la arquitectura y al paisaje. Cuéntanos un poco de qué va el tema. Vale. Bueno, no sé si, bueno, algunos de los oyentes sabrán, tuve una oficina durante muchos años, la oficina Galvez-Bietzorek, junto a mi socia Isabela Bietzorek, una arquitecta polaca. Y empezamos en 2003, digamos que acabé la carrera, empecé a trabajar con Avalos y Herreros, como del 99 al 2000, 98-2000 más o menos. Y empecé proyectos de forma autónoma y en el 2003 montamos con Isabela Galvez-Bietzorek. Y, bueno, ahí hubo unos años de proyectos, la verdad, muy bonitos, asociados, por ejemplo, a Europan, que creo que igual hablaremos más adelante. Pero, bueno, digamos que ese proyecto llegó un momento que vimos la necesidad de separarlo, ¿no? O sea, de iniciar dos proyectos, cada una continuando con esto, pero independientes. Isabela creó la Architectural Atmosférica Agency, basado más en temas de atmósfera y arquitectura. Y yo inicié la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje, que es algo más que una oficina, no es solamente, no hace solo proyectos, sino que tiene una rama asociada a un laboratorio que se desarrolla en la universidad también, que es el laboratorio de somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. Y además hay como otra tercera vía de investigación. Entonces, bueno, yo siempre me interesó conocer de algún modo cómo las personas se relacionan con los entornos, ¿no? Con los medios que les rodean. Y a través de la danza, en los primeros años, era como mi vía más natural de entender esto, ¿no? Mi tesis doctoral la hice sobre la danza y arquitectura. Y precisamente al final de la investigación de la tesis descubrí una técnica de aprendizaje somático que se denomina método Feldenkrais. Y, bueno, me interesó por cómo aborda no solamente el movimiento, sino entiende todo lo vivo. Es decir, para mí tiene una carga ecológica muy fuerte. El método Feldenkrais trabaja con el medio ambiente, con el sistema músculo-esquelético y con el sistema nervioso. Y en ese sentido hay un montón de aprendizajes para la arquitectura, ¿no? Entonces empecé a ver que todo mi interés, todo mi interés por la fenomenología, la percepción, el movimiento en los años anteriores, a través de la somática, en específico, a través de esta técnica, podía desarrollarlo mucho más. Con un conocimiento de la anatomía, del sistema nervioso, de la biomecánica, más preciso. Y eso extrapolarlo a sistemas arquitectónicos. Entonces, bueno, mi oficina ahora trabaja con proyectos desde este punto de vista y en el laboratorio tratamos de hacer pedagogía de la arquitectura o investigación de la arquitectura, diría mejor, a través de la experiencia corporal o de la cognición corporizada, que llamamos, ¿no? Una manera en la que el cuerpo aprende y es a través de sesiones de este método de aprendizaje y conferencias, debates, en las que no producimos nada, no dibujamos, pero sí dejamos como las, diría como la base, le llamamos como arquitectura somática pop-up, ¿no? O sea, como que emergen las sesiones, ¿no? En los debates, en los descubrimientos, en lo que aprendemos corporalmente y es un material que luego ya cada uno usa en sus proyectos como considera, ¿no? También hay en estas sesiones gente que no son arquitectos, vienen artistas, o vienen bailarines, o vienen gente de medicina y en general es como ese meollo en el que lo vivo no se queda en lo humano, sino que llega como a lo no humano y cómo podemos diseñar con ese conocimiento, ¿no? También de lo orgánico en general o de lo vivo en general. Entonces, bueno, está siendo muy excitante. Esto empezó en 2016 y desde entonces pues han ocurrido un montón de cosas. Yo invito a los que nos oigan a apuntarse al laboratorio si quieren porque es un título propio abierto a todo el que quiera participar y va a ser online este año con invitados... Remedio, ¿no? Qué remedio. Sí, pero bueno, ¿sabes? Da la opción de... Yo me resistía un poco porque esta cosa como del cuerpo, ¿no? Y de repente hacerlo digital. Pero da la opción a tener invitados internacionales que de otra forma hubiera sido más difícil y bueno, estamos montando algo yo creo interesante y bueno, invito también a quien quiera ver la página y un poco lo que hemos hecho en estos años, ¿no? Entonces, bueno, mi manera de hacer ahora arquitectura tiene que ver con esta cuestión de producir una inmersión en qué significan los ciclos de lo vivo, la relación con otros organismos y cómo diseñar desde esa posición. Me parece totalmente revolucionario en dos sentidos. En la figura del arquitecto como Llanero Solitario que dice mucho Lorenzo, ¿no? Y tú abogas por lo contrario, ¿no? Por toda la interrelación entre disciplinas, ¿no? Y también por... Claro, por el conocimiento del cuerpo. El máximo conocimiento del cuerpo yo creo en la historia de la arquitectura ha sido el Neufer. ¿No? Claro. Y precisamente... Entonces estás dando 20 pasos por delante, claro. Precisamente el Neufer que estandariza un poco los cuerpos necesariamente, ¿no? Y esto es un poco lo contrario, ¿no? La diferencia es como bienvenida y puedes aprender a cómo diseñar sabiendo que cada cuerpo es un poco único, ¿no? Entonces eso creo que es muy interesante para... Yo aparte de invitarlos a que visiten tu web, les invito también a que vean el debate que hicimos de arquitectura y danza que tenéis en YouTube que estuvo muy interesante y a raíz de eso me surge esta pregunta. ¿Por qué tiene sentido hablar de arquitectura y danza? El guiño lo pillaréis cuando veáis el debate. Bueno, sí, es una de las preguntas que me hice cuando me invitasteis a ese debate, ¿no? ¿Por qué tiene sentido ahora hablar de arquitectura y danza? Bueno, para mí la danza ha sido un laboratorio de experimentación para muchos otros terrenos en general en la historia, ¿no? Un poco en la tesis doctoral lo que veía o lo que trataba de analizar era las metodologías creativas que había en danza y en arquitectura si tenían una correspondencia, ¿no? Desde principios del siglo XX hasta más o menos los años 70 ir viendo si las concepciones del espacio, del medio, del paisaje, de la arquitectura tenían que ver unas con otras. Y lo que descubrí es que sí, que hubo muchos arquitectos que colaboraron con gente de la danza y que casi siempre la danza se desarrollaban antes también por su carácter, ¿no? Más rápido, más efímero, conceptos que luego la arquitectura tomaría para sí, ¿no? El ejemplo como más mítico que encontré y más bonito y con más documentación fue la colaboración o el, digamos, la sintonía entre Mary Bigman, la coreógrafa representante, como máxima representante del expresionismo alemán, de la danza expresionista alemana y Friedrich Kiesler. Entonces, todas las ideas de espacio que Kiesler desarrolla estaban ya en las danzas de Mary Bigman y él lo dice, ¿no? En su diario dice como que fue una revolución cuando conoció cómo ella trabajaba con el cuerpo y el medio. Entonces, ¿por qué tiene sentido hoy día? Cuando he entrado, ¿no? Más de lleno en todo lo que la somática puede traer que para mí tiene que ver también con la danza en la somática el movimiento es lo más esencial. Me doy cuenta que hoy día en muchos de las compañías más innovadoras aparecen conceptos súper interesantes para la arquitectura en términos sociopolíticos, en términos ecológicos. Recuerdo que en el debate hablé, por ejemplo, de la pieza Rizoma de Sharon Friedman donde todo esto que os he explicado que la plataforma intenta para la arquitectura como la transversalidad la relación entre organismos humanos y no humanos la relación con el medio ambiente pues está súper bien explorada, ¿no? Entonces nos da varias lecciones. Nos dice en la danza los cuerpos en la danza contemporánea porque hay otras danzas que no es igual pero nos dicen que los cuerpos no son estándar nos dicen que las relaciones sociales urbanas tienen que ver con cómo se performan las ciudades tienen que performarse o los proyectos de arquitectura y también como que las realidades no son estáticas, ¿no? El tiempo tiene un valor muy fundamental. Entonces, tanto en temas políticos que también recuerdo que vimos un trocito de una pieza de un bailarín que se refería a temas culturales y políticos como a temas de construcción del medio a través de performar, a través de la acción, creo que la danza hoy día sigue teniendo mucho que decir para los arquitectos. Quizás uno de los pocos momentos en los que no estamos tan imbricados con otras artes o con otras disciplinas y creo que sería bueno como decía la pedagogía que también los profesionales tendamos a estas relaciones en las que observamos cómo otros trabajan con los mismos temas pero con otras herramientas. Pues sí. Yo sigo aquí a mis preguntillas. Te hablo mucho. No, no, me parece interesantísimo desde luego. Totalmente, vamos, además es de cajón, ¿no? O sea, tienes que tener esas reflexiones, ¿no? Para un espacio habitable y tal, cosa que ya nos hacemos o que nos hacíamos, me gustaría que me lo hubieran planteado esto que me planteas tú en los años de la escuela, desde luego. Planteabas algo parecido, pero eran profesores, bueno, Pepe Morales a lo mejor, que tenían su tesis sobre el habitar, a lo mejor te podía tocar un poco el tema, pero como muy, no realmente la danza, sino el cuerpo, pero así como muy de esos layos, ¿no? Claro, fíjate que la pedagogía, por ejemplo, en este laboratorio que te digo que tenemos, pues hemos sido, desde luego en España no hay otro programa parecido y en Europa y Latinoamérica recibo bastantes, digamos, preguntas y bastantes llamadas a que les ayude a montar algo similar, porque hemos sido de los primeros con este laboratorio en implementar una manera más completa completa de aprender. O sea, hoy día la neurociencia, tampoco hay que irse como muy lejos, ¿no? Tiene bastante comprobado que nuestra manera de aprender es motora y en este laboratorio hemos hecho pruebas de verdad si los alumnos aprendían de forma diferente al involucrar el cuerpo o estar sentados en una mesa viendo a alguien que te explica las estructuras, por ejemplo, arquitectónicas, ¿no? Y esos resultados los presentamos en Harvard, en la escuela de medicina, en la facultad de medicina, que hicieron un congreso sobre cognición, movimiento y cognición y es algo bastante novedoso y que creo que es una de las cosas, como tú dices, que serían un punto más de, no sé si de revolución o de volver a algo que ya se hacía, no sé, ya ha habido otros laboratorios de movimiento en la historia, en otras escuelas de arquitectura, pero últimamente nos hemos especializado tanto que parece que casi el cuerpo no va con nosotros, ¿no? Que tenemos el ordenador, ¿no? Y ya está. Y bueno, simplemente el coger la medida de la realidad a través de tocarla creo que es bastante importante. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo lo que ahí podemos hacer. Bueno, paso a otro tema también que nos interesa mucho. Dale, dale. Eres doctora desde hace tiempo. ¿Cuánto cuesta hacer una tesis de arquitectura? ¿Qué has aprendido de ella? O sea, aprender se aprende mucho. Yo creo que ahí no hay duda. Es decir, sobre todo si eres docente, para mí sí que hubo como un antes y un después de la tesis, ¿no? Tenía muchas más referencias, mucho más terreno, digamos, ante mi vista y entonces lo podía como abrir a los demás. Claro, yo empecé la tesis pues diez años antes de que la acabara, pero claro, a la vez, en paralelo, tenía el estudio funcionando ni a la vida funcionando, ¿no? Ahora las tesis normalmente se tienen que hacer como en un plazo menor y luego pues una parte al final que tuve que dedicar pues como un par de años a la escritura en paralelo a la docencia y ahí sí que vi bastante reducido mi capacidad para los proyectos, ¿no? Porque necesitaba bastante tiempo para eso. No todo el mundo tiene que hacer las tesis así, esas como a mí me cayó y ya está. ¿Cuánto cuesta? Cuesta bastante porque tener tiempo para poder investigar es un privilegio. Yo tuve la suerte de recibir una beca y gracias a esa beca pude viajar, tener una estancia fuera, en Vieda en concreto y desde allí pues visitar archivos que necesitaba y tuve seis meses que no es mucho pero no es poco, solo dedicada a la tesis con esta financiación. Creo que es importante que se reciban financiaciones y se apoye la investigación, ¿no? Entonces, hacer una tesis así como a las bravas pues es duro porque tienes que sacar tiempo de otras cuestiones vitales y profesionales. Pues bueno, en ese sentido yo tuve suerte y quiero pensar, aunque en este contexto es difícil, pero quiero pensar, he conocido recientemente, no sé si sabéis, hay unos programas de investigación que se llaman Blue Skies Research que es como investigación de los cielos azules, algo así, que son becas o financiaciones para investigar que no se dan para objetivos muy concretos sino que es un poco como bueno, te pongo las condiciones y tú investiga, ¿no? Y ya veremos qué descubres. Claro, eso es tan maravilloso que por un lado me cuesta creerlo pero que por otro creo que es verdad que hay que dejar un poco algo tan utilitario como siempre saber ya de antemano qué vas a obtener, ¿no? Y para las tesis doctorales creo que es un poco fundamental esta cuestión. Sí, además esto que tenías que registrar el título antes casi de escribir la tesis, Dios mío, qué estrés, ¿no? Totalmente, sí, sí. Sí, me recuerda eso que cuenta un poco a los business angels que son como los inversores en una propuesta en un e-commerce o algo así que dan dinero a lo que salga, ¿sabes? Sí. Y por eso lo llaman ángeles, ¿no? Sí, y esto por eso lo llaman cielos azules. Exactamente. Pero bueno, en general sería muy bueno que la tesis se pudiera hacer no a costa de tanto sacrificio como vital, ¿no? Y que se soportara más desde las propias universidades o los propios ministerios o los propios organismos públicos o entidades culturales. Pero bueno, así fue la mía, un poco larga. Muy guay. Recuerdo hace un montón de años en mi blog que te hice una entrevista porque me gustaba mucho la propuesta que tuvisteis para el Europan en Córdoba, ¿no? Ha sido premiada además o nominada tres veces. ¿Cómo ves el tema Europan y cómo ves los concursos de arquitectura en general? Pregunta complicada también. No salimos de una para meternos en otra. Bueno, Europan me parece que es un organismo y una oportunidad para hacer proyectos para arquitectos jóvenes que es, bueno, no diría inmejorable porque pienso, acabo de decir que todo se puede mejorar, pero es de los, de las mejores oportunidades creo que un arquitecto joven puede tener. Sí, en mi caso tuve la suerte de ganar en tres ocasiones, fue la de Europa en la que puede llevar más lejos, estuve diez años desarrollando planeamiento y proyectos de urbanización que no se ha llegado a construir porque justo inició la crisis, pero bueno, esos diez años, ¿no? Para alguien de veintitantos, ¿no? de repente tener ocasión de trabajar allí con, bueno, con la gerencia de urbanismo, con el jardín botánico, poder contar en foros internacionales, ¿no? Esas ideas, pues fue muy increíble. Entonces, siempre creo que Europan ha apostado por esta cosa del talento joven, la investigación y los proyectos que son lo más transversales posibles en términos de escala, o sea, desde la escala paisajística o urbana a la vivienda, a la habitación, pero también en términos disciplinares, ¿no? Que fomentan equipos multidisciplinares, en sus jurados tienen siempre gente de otras disciplinas, congresos que van desmenuzando las propuestas, entonces, bueno, creo que tuve ocasión también de formar parte en el jurado en un par de ocasiones y siempre han sido procesos, bueno, muy limpios, que no sobra decirlo, y muy interesantes en cuanto al conocimiento que producen. Claro, hoy día, cuando ya acabé la carrera, el arranque de mi oficina fue a través de concursos, hoy día no es así, hoy día es muy difícil. Hoy día no hay manera. Efectivamente, hay muchos menos, creo que sí hay una cuestión que no terminamos de aprender y es que los concursos deberían ser en su mayoría en dos fases, una primera fase pequeña, seleccionas, y luego otra fase ya de más trabajo si quieres y pagada, ¿no? Porque, bueno, creo que esta cuestión de poner a trabajar a cientos de profesionales produciendo una barbaridad para dar un concurso en una única fase, creo que es poco respeto hacia nuestra profesión. Desde luego. Creo que por ahí los concursos sí que tendrían que mejorar y ojalá hubiera muchos más, que pudiéramos tener toda esa oportunidad de participar y de aportar ideas, ¿no? Que es de ampliar el conocimiento, vaya. Bueno, ahora te llevo a los terrenos de este Pienibarno y te voy a hacer una pregunta en dos, ¿vale? Venga, vale. ¿Cómo crees que influye la identidad digital en la labor de un arquitecto y cómo organizas tu tiempo ante la variedad tan grande de tareas que tienes? Bueno, pues el tema de la identidad digital primero. Bueno, para mí es bastante importante poder explicar o que tenga visibilidad lo que hago, ¿no? En especial esto, por ejemplo, de la somática a la arquitectura, Que la gente no entiende muy bien lo que es. Y, bueno, cuando creé la plataforma una de las cuestiones principales para mí fue tener esa presencia digamos digital que pudiera explicar que trataba de abrir este camino, ¿no? Y, bueno, me resulta curioso, quizás puedo contar una anécdota reciente. El año pasado, pues, bueno, yo tenía mi web y tengo puesto como que hago arquitectura, paisaje y que todo esto es a través de la somática y del método Feldenkrais. Bueno, pues, me escribieron unos artistas austriacos que allí en Austria afortunadamente hay mucho soporte a proyectos de investigación de arte, arquitectura, interdisciplinares. Me escribieron diciendo que tenían un proyecto que habían tenido los últimos tres años que se llamaba Business Resource, algo así como lo mareante, como fuente de investigación, de conocimiento y de descubrimiento y que estaban pidiendo nuevos fondos para continuar tres años más con un proyecto nuevo pero asociado a ese y que necesitaban una arquitecta urbanista o paisajista que también supiera Feldenkrais porque aunque nadie lo conoce aquí resulta que este artista Leo, pues, él había viajado a Nueva York, le habían dicho en el Museo de Artes de Viena que tenía que conocer Feldenkrais, fue al Instituto Feldenkrais en Nueva York, le encantó, volvió a Viena, buscó esta técnica y, bueno, pues, puso en internet Architecture and Feldenkrais y la única que apareció fui yo. Entonces, bueno, miró mi web, le gustó y ahora estamos empezando a trabajar en ese proyecto, ¿no? Un proyecto que jamás me hubiera llegado, por ejemplo, sin esta, o sea, sin tener mi identidad digital digamos un poco clara, ¿no? Y ahí estamos médicos, arquitectos, artistas, filósofos, matemáticos, y ahí hablo en OS, pero hay AS, o sea, casi todos son mujeres, de hecho. y, bueno, pues, estoy fascinada, ¿no? Porque es un proyecto de los que me gustaría que hubiera aquí en España, los que, como te decía desde el principio, está este conocimiento desde la medicina hasta lo social y político pasando por el urbanismo y la arquitectura se da y, bueno, ya os contaré, pero, bueno, esto fue a través de la página web. Sí, sí, sí. Pinta bien, pinta bien. Sobre productividad, ¿cómo te organizas? ¿Un poco hábitos? Sí, bueno, en realidad, en mi caso es más, bueno, antes tenía un equipo mayor, ahora casi que coordino a gente, pero que todos somos autónomos, ¿no? Entonces, creo que es interesante hacer como equipos según los proyectos y para mí el orden o la, digamos, los espacios de cada proyecto me ayuda bastante bien a esa organización. Es decir, trato de mirar a lo que tengo que hacer esta mañana o este día y, obviamente, con una panorámica, pero trato de darle un espacio como tranquilo a cada proyecto. Creo que esta cuestión que tenemos a veces de querer hacer muchas cosas a la vez no es tan productiva a veces como decir, vale, tengo muchas cosas a la vez, entre comillas, pero vamos a iniciar esto, le damos tiempo para dejarlo reposar, luego a lo mejor iniciamos esto, le damos tiempo y vamos como intercalando, pero de algún modo dándole el tiempo a cada cosa, lo que necesita. Sí se puede, claro, a veces no se puede, pero en general como esa organización y las alianzas de gentes que vamos en la misma dirección según qué proyectos, pues creo que eso no sé, es la mejor manera. Pues sí, totalmente de acuerdo, en los cursos digo yo siempre muerte a la multitarea, pero claro, tú lo planteas todo. Lo has dicho de otra manera, sí, 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 y para terminar, pregunta trampa, ¿hacia dónde crees que va la arquitectura? Bueno, pues mira, en los últimos proyectos que tengo sobre la mesa, trato de llevar esta cuestión de entender cómo funciona lo vivo a los sistemas arquitectónicos y creo que necesariamente la arquitectura va a tener que ir por ahí en un momento u otro, ¿no? Hay una, como una idea muy bonita que desarrolla el filósofo Emanuel Ekochia que dice que llevamos mucho tiempo sin reconocer a otros diseñadores, por ejemplo, los árboles diseñan el medio para nosotros, en general, otros organismos vivos diseñan el medio para nosotros y él nos nos reta un poco a los arquitectos a establecer una agenda de diseño en la que incorpores esos codiseños o en la que incorpores que lo que nosotros diseñamos no abrume del todo a los otros diseñadores, digamos, naturales. Y creo que si nuestros sistemas cada vez son más conscientes de los ciclos, por ejemplo, de la cuna a la cuna, de cómo la meteorología se puede integrar en lo que hagamos, en cómo el tiempo influye en la construcción y no tienen por qué ser construcciones estáticas o para siempre, sino que tienen sus ciclos y cómo eso se relaciona con organismos vivos en general, pues creo que por ahí o al menos es como me gustaría que fuera la arquitectura también para superar la crisis planetaria, ¿no? Ahora tenemos tenemos como ecológica, sanitaria, económica, pero creo que por ahí puede haber una vía. Pues a mí también me gustaría que fuera por ahí, la verdad, Aussie. Muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, ya nos contarás la evolución de ese trabajo, de ese último trabajo que te surgió online. Sí, cuando queráis. Muchas gracias por la conversación. Nada, a ti. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.